¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Time Traveller. Bueno, vamos a cargar partida. Estábamos aquí en el mundo de los muertos o como sea y nos estaban contando unas historias de amor trágico que vamos, que da gustito verlas. Vamos a ver dónde llegamos ahora. Vista de arcos o algo así ponía. Y a ver, una playa muy bonita. Por alguna razón no puedo pasar este arco. ¡Yuju! Ah, mira, sí está Kikio. ¡Hola, guapo! ¡Kikio! Mai, estás aquí. Al fin. Sí, este lugar es enorme. Sabía que vendrías, pero... Entiendo. Ayer llegué aquí, pero... ¿Ayer? Sí. Estabas durmiendo y es por ello... Me siento renovado al regresar aquí. Este lugar me recupera espiritualmente. Sí, a mí también. ¿Conociste a Ariasu? Sí, ella es... toda una autoridad aquí, ¿verdad? Sí que lo es. Es mi hermanita mayor, después de todo. ¿Kikio? Sí. Ah, ¿tendrías un momento para hablar? Sí, yo también quisiera hablar contigo. ¡Uuuh! OTP. Ah, muy bien. Ya habéis hablado y ya está, ¿no? La vida. ¿De qué habláis? ¿De la vida y del amor? No sé si puedo pasar... No, igual ahora tengo que ir por donde antes no me dejaba pasar. Me imagino. Porque tendría que encontrarme aquí a Kiochi. Por eso no podía pasar por ningún lado. Ahora supongo que tendré que tirar por aquí. No, pues no. No tengo que tirar por aquí. Hola, ¿alguien me explica? A ver... O sea, ya habéis hablado. Ya está todo solucionado, todo arreglado. Todo maravilloso. ¿Sois novios? ¿Sois qué sois? Aparte de tontos. Es que hay veces que o entras por un punto o no entras. Entonces... Vale, ya me queda claro que no puedo entrar. De acuerdo, pues nada, vamos a retroceder. Porque parece que por aquí no tenemos nada que hacer. Quizás ahora tenga que ir a la biblioteca o algo. A ver. Por aquí abajo... Yo no tengo ni idea de dónde tengo que ir, ¿eh? La gran biblioteca para la derecha. Que antes no me dejaba ir. Vamos a ver si ahora me deja ir. Ya que hemos hablado con Kyochi y todo. Con esta chica también hemos hablado. Que es la amiga del mundo real de... Esta. Y ahora sí que me deja venir aquí. Ok. Uy, un cofre. Vale. A ver, esa casita... Bueno, será la gran biblioteca esta. Gran biblioteca. Ala, pa' dentro. Ok. Qué mal rollo, ¿no? Cerrado. Cerrado. Dulce es para mí. Lo siento, tengo órdenes de no hablar con civiles. Patata. A ver, este tiene cara. ¡Eck! Me asustaste. Oh, lo siento. ¿Estabas durmiendo? No, ¿quién eres tú? Pensé que era esa mocosa. Ejem, quiero decir... Bienvenida. Me llamo Ian y esta es mi bibli... Quiero decir, la gran biblioteca. ¿Eres el bibliotecario a cargo? Sí, yo... Y desde hace medio siglo. Eres libre de buscar lo que quiera que necesites. A decir verdad... Estoy buscando... Información sobre Dios. ¿Dios? Sí. ¿Existe algo? Mmm... Hay algunas cosas que lo mencionan. Pero la verdad es que... Será mejor que busques por ti misma. Todo aquí está disponible para ti. Si eso no te ayuda, habla conmigo de nuevo y veré qué puedo encontrar. Es la primera vez que alguien me ha preguntado información sobre Dios. Así que no estoy muy seguro. Ya veo. Y en ese caso... Investigaré un poco. Bueno, pues supongo que tenemos que investigar un poco. El mundo animal... No, a ver, no. No quiero leer mierdas, no. ¿Qué no quiero? Es que no quiero, de verdad. A ver, por aquí. Vale. Esto es muy extenso. No quiero saber nada, en serio. Es que es muy cansino lo de andar leyendo los libros. No quiero saber nada. Chocolate espiritual. Quita. Pesada. Eso me subestats. Ok. Vale. El mundo animal, ¿no? Que no. Es que todo esto yo no sé nada. Vale, no. No vengo de ahí. ¿De dónde vengo? Vale, de este pasillo. De ahí vengo. Voy a volver a preguntarle al tío y punto, ¿eh? Por favor, no entre. Gente saltando. Muy bien. A ver, ¿por qué saltas? Ah, señorita, podría... ¿Quieres que...? Sí. Ah, que intenta coger un libro. Graci... ¿Eh? ¿Hueles a...? Sí, sí. Hueles como el guardián de los humanos. ¿Guardián de los...? Ah, sí, es verdad. Me llamo Taro, señorita. ¿Y usted? Mai. Tan joven y estás... ¿Eh? No, nada. ¿Qué sucede? Ah, disculpe, señorita, pero es que en verdad que huele delicioso. ¿Qué clase de aroma? Un aroma similar a las flores de naranjas. Todos los humanos huelen así, me encanta. Así que sí, es verdad que los muertos pueden oler. ¿Muertos? Ah, señorita, no habrá creído que yo estoy muerto. ¿Eh? Yo soy un alma gemela, señorita. ¿Alma gemela? ¿De quién? Del bibliotecario Ian, por supuesto. Ah, ya veo. Lo lamento, no lo sabía. Está bien. ¿Está usted viva? ¿Eh? ¿No lo notaste? ¿No está muerta, señorita? ¿Cómo puede ser que esté aquí si no lo es...? ¡Ah! ¿Será usted, señorita, esa persona? La hija del antiguo guardián, el señor Makoto. Sí, soy yo. ¿Qué es lo que hace aquí, señorita? Ah, estoy... Por ciertos... Asuntos. Entiendo. Prometo no hacerla sentir incómoda con mis preguntas. Ah, no es... Ahora mismo me gustaría hablar con usted. Tengo mucha curiosidad, pero... Estoy administrando los libros. Entiendo. Ah, pero si ve a mi hermanita, trate de no hablar con ella. Es una persona muy impertinente. Sí, lo tendré en mente. ¿No será esta, tu hermanita? No. ¿Y esta? Tampoco. ¿Ock? Por favor, no entre. Bueno, había unas escaleras por aquí. Yo voy a ciegas, ¿eh? Cerrado. Cerradísimo. Y cerradísimo. No, eso son motitas de... De... Ah, de... Vamos, de la hada de la purpurina que viene a visitarnos. Vidrio comestible. ¿Qué es esto? ¡Una llave! ¿Una llave de qué? No sé, me he encontrado una llave así porque patata, ¿vale? Y de repente... ¿Soy yo o se ha puesto más fuerte la música? No sé, no sé. Eh... Bueno. Uy. Se paró la música. Que no quiero saber nada. A ver. Amamos a Ariasu. Ella es nuestra única y verdadera madre. Te amamos, Ariasu. Ok. Hay un cuaderno aquí. Tiene una escritura muy bonita. Venga, vamos a leerlo. Este sí que tiene pinta de... Bueno, espérate. No leerlo. Vamos a guardar. No vaya a ser que por cotilla... Nos pasen cosas malas. Mis normas de convivencia. Prohibido tocar mis cosas. Prohibido tocar mi cama. Prohibido... ¡No toques mis cosas! Chillo. ¡Ay! Esta va a ser la hermanita del otro. Hay un cuaderno aquí. A ver. Mientras estaba escribiendo, me di por vencido. Solté el lápiz y miré por la ventana de madera podrida. Ya no hay nada más que yo pueda decir. Fue lo que pensé. Soy un hijo de Dios. Qué irreal, ¿verdad? Pero no sé si tú crees en estas clases de historias. Todavía puedo recordar esa frase tan extraña que él había dicho un tiempo atrás y pensaba en todas las responsabilidades que evadí y me obligaron a elegir mientras caminaba hasta el extremo del acantilado. Ya no me importa, dije en voz alta. Pero nadie lo escuchó. Nunca nadie en verdad escuchó nada de lo que dije por más de diez años. Todo lo que escribí fue invisible. Y desde el primer al último día de mi vida, ni una sola muestra de afecto pude lograr tener. Estuve solo. Morí solo. Mis huesos siguen allí, probablemente. Pero ya no me importa. Odio estar y sentirme solo. Cuando era niño, rara vez estuve cerca de mis padres. Nací durante el fin de una pequeña guerra civil. Allí fue cuando mi madre murió. En ese entonces no sabía que mi padre era un verdadero espíritu. Todo eso es algo que no logré entender hasta después de mi muerte y llegada a este mundo. En todo caso, él no era un buen padre. Era algo mujeriego y yo para él no existía. Eso era lo único que tuvimos en común. Yo no le importaba y a mí él tampoco. Huí de casa muchas veces, solo para regresar cuando extrañaba mi cama. En uno de mis escapes conocí a una chica cuyo nombre nunca he podido recordar correctamente. Escribo para no olvidar lo mucho que quise a esa mujer. Ella fue la que convirtió mi corazón en tinta y partió mi alma en dos. Nunca pude atreverme a decirle cómo me sentía. Nunca. Y ella eligió estar con alguien que nunca supe si la hizo feliz. Pero lo que sí sé es que en algún lugar del mundo ella renació. Cuando llegue mi momento, yo también quisiera renacer donde ella esté. Indudablemente, si ya la he conocido aquí, estoy seguro de que no dudaría en ayudarla de cualquier manera que ella lo necesite. Donde sea y como sea, sé que me las arreglaré para encontrarte algún día. ¡Qué bonito! Obtuve el cabello negro de mi padre y madre. Así que ese color algo inusual de cabello perteneció a su madre. Compartimos el mismo padre, pero yo siempre sentí una brecha que nunca se cerró. Las pocas veces que hablamos supe que no hay nada en común entre nosotros. Tal vez esa frialdad en mis palabras y en su expresión de tensión es la prueba del disgusto espiritual que hay entre nosotros. Sé que es algo que todavía permanece entre nosotros. Mantengo mi boca cerrada solo porque está prohibido decirlo, pero yo lo recuerdo. Ahora mi cabello y ojos se ven de un color y manera diferente. El color que más detesto. Un color violeta oscuro. Lo detesto. Ni siquiera recordando qué sucedió puedo obtener otro tipo de color. Me desespera el hecho de que él sea el único que deba rezar por mí. Pero él raramente me visita ahora que estoy muerto. Este diario es de... No sé, del chico de antes. Pues nada más. Tengo una llave que no sé para qué es. Ay, por aquí ya he venido. Sí, sí, por aquí ya he venido. Vale, pues era para la izquierda. Sí, por aquí no he venido. Debe haber alguien en algún mundo esperándote. Eh, no sé yo. Quita. Es que no me dicen... O sea, solo dicen... Chorradas, no... No sé. A ver si pasa algo con alguien. Yo qué sé. No me habla nadie. No hablan con civiles. Eso está cerrado. Aquí. Esta es la hermana del otro. Lleva una marca en el cuello. Tú la han asesinado o algo. Tú. Yo. Nos hemos visto antes ya. Ah. Ese habrá sido mi hermano Taro. Yo soy Chillo. Chillo. Entiendo. Son mellizos, ¿verdad? Sí. Pero yo soy la mayor. Sí. Ahora mismo ne... ¿Estás viva? Sí, y... No puedes estar aquí. No puedes, no puedes. Los vivos no deberían conocer a los muertos. Sí, ya lo sé. Espera un momento. ¿Tú sí estás muerta? ¡Claro que no! Soy un alma gemela, al igual que mi hermano. Alma gemela. Entiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Una humana no puede estar aquí si está viva. Primero perderá sus piernas y luego sus órganos dejarán de... Sí, ya lo sé. ¿Por qué estás tan calmada? Debemos ir con Ariasu. Cálmate, por favor. Ya lo sé. Todo eso es... Está bien. Estaré bien. Ariasu ya me lo dijo. Ya hizo algo respecto a eso. ¿Cómo era de esperarse de Ariasu? Muy bien. Adiós. ¿Eh? ¿Necesitas ayuda con algo? Ah, estoy buscando información sobre Dios. ¿Ah? ¿Dios? Sí. Ah, es en serio. ¿Qué? Ah, nadie pregunta sobre Dios. Todos ya sabemos quién es él. Es una persona amable y genial. ¿Tú ya lo has conocido? ¡Por supuesto! Él me ha bendecido al hacerme venir a este hermoso mundo colorido. ¿Cómo es él? ¿Qué cómo es? ¿Eh? Él es genial. Es tan alto como... Ese tipo que está solo. ¿Quién? Ese. El guardián de la nada. Estás hablando de Cero. ¡Ah! Ese era su nombre. No lo recordaba. Alto como Cero. Tiene la misma mirada vacía y oscura que ese del cabello rojo. Cabello rojo... Ese es el que cuida tu mundo. Kyo. Sí. Arrem... No sé qué Kyo. No comprendo su nombre en absoluto. Sí, ciertamente es un nombre raro. Alto como Cero y con la misma mirada que Kyo. No puedo imaginarlo. Tiene el cabello blanco y es genial. ¿Cabello blanco? Sí. Y todo remolinado. ¡Ah! Eso suena como el apellido de... Ese. Cabello blanco y arremolinado. En verdad no puedo hacerme una idea de nada. Y tenía una marca en el rostro, pero no recuerdo dónde. Honestamente no puedo entender... ¿Es esa suficiente información? Sí, en verdad que sí. Gracias. ¡Adiós! Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Eh, sí. El que cuida tu mundo, tal. ¿De qué? Estás hablando. Espera, que es importante. Y yo aquí pasándolo. Que no es justo que solamente el guardián de tu mundo huela así de bien. Después de todo, Ian también es su hermano. Él merece también ser un guardián. ¿Herma-no? ¿Y Ian es su hermano? Ups, no se supone que debía decirlo. Ahora que recuerdo, Kyo dijo que tenía un hermano con el que no se llevaba bien. Es el quien no nos visita. Ian nunca le ha hecho nada. Ian cree que Kyo-chi es quien lo odia. Eso es exactamente lo mismo que me dijo Kyo. ¡Son unas idiotas! ¡Ja, ja, ja! Ian siempre ha querido hacer las paces con él y ser buenos hermanos. Kyo también. Pero sería mejor si nosotros no interferimos. Eso creo. Ya rompí mi promesa de no decir que eran hermanos. Lo mejor para mí será dejar todo como está. Sí. Ahora ya no me dices nada interesante, ¿verdad? Esa marca... Ah, ¿esto? Es una cicatriz. Mi hermano y yo fuimos asesinados, pero... Está bien. Todos aquí son amables. Si no hubiera muerto, nunca habría conocido a Dios. Sí. ¿Has visto todos esos hermosos cuadros pintados? La señoritaria solo los ha hecho todos. No solo los de este hermoso mundo. También de otros mundos. Ella es tan talentosa. Vale, ahora ya sí que no me dice nada nuevo. Nada, esta no habla con civiles. No sé si esta sería... Toda la información sobre Dios que necesito o no. Voy a seguir explorando un poquitín. Vale, nos falta todavía... Nos falta bastante. Bueno, no sé si bastante o no, pero nos falta. Vamos a probar. Nada por aquí. Nada por allá. Y una puerta cerrada. Vale. No sé si ya tengo toda la información necesaria. Ay, no. Por favor, no entre. Ostras, ¿por dónde era ahora? Que estoy perdidita, eh. Vale, por aquí. Buenas. ¿Y? ¿Has encontrado algo? No, para nada. Ya veo. Si no has encontrado nada... Te daré la llave del depósito de archivos. Sí, eso sería de mucha ayuda. De acuerdo, toma. Gracias. Te la devolveré luego. El depósito de archivos. Me imagino que será la última sala. La que estaba cerrada ahora mismo que hemos visto. Vamos a probar. Pero bueno, si puedo abrir seguramente guardaré par, eh. Voy a guardar por si acá. Era esto. Ok. Vale, chicos. Vamos a dejarlo por aquí que ya llevamos un montón de rato. Y... Y el próximo día seguimos. Porque... Porque bueno. Vamos a ver. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!